Hay una película francesa cuyo título me da pie a este momento de nuestro espectáculo. Ese título dice «Preparez vos mouchoirs». «Preparez vos mouchoirs» es «Preparen sus pañuelos». «Preparen sus pañuelos, señoras y señores, que ha llegado el tiempo de llorar». Y recordando a mis padres en la historia universal del teatro, los griegos que decían «Es bueno que de tanto en tanto las sociedades hagan catarsis, llorando y llorando, hasta tocar fondo para extraer lo mejor de uno mismo». Este es el momento de mi espectáculo donde yo preparo mi pañuelo. Y preparo mi pañuelo porque voy a hablar de un amigo muy querido con el que ya no puedo conversar porque se fue a vivir a otra galaxia. Y supongo que debe andar por ahí escribiendo instrucciones para subir a una estrella. Este amigo mío tiene la costumbre de aparecerse en sueños de golpe. Y de golpe, así como aparece, se va. Sin darme tiempo a nada. Pero siempre, ¿saben? En cada uno de esos sueños me deja el mismo mensaje. Escribime, Susana. Escribime, contame. Y yo le escribo, le escribo cartas larguísimas como estas que dejo en el viento. Porque solo el viento conoce la casa donde sigue viviendo este argentino tan nuestro que no podía pronunciar las R's. Ese maravilloso Julio. Ese irrepetible Cortázar. Querido Julio, como sé que te gustaban mucho esos vendedores ambulantes, divinos macaneadores que te vendían un pelapapas, que una vez comprado no pelaba ninguna papa y no servía para nada. Esos vendedores ambulantes que hacían muñequitos de papel, que manejaban con helitos invisibles hasta darles vida. Aquellos divinos macaneadores, Julio querido, ya no están. Han sido reemplazados por otros vendedores. ¿Sabés lo que venden, Julio? ¿A que no sabés? Venden plantillas pinchudas importadas de la China. Según ellos, si usás esas plantillas y caminás cien cuadras por día, adelgazás. Eso no es todo. También venden pajaritos de felpa importados de Japón y una pomada mágica que quita los dolores. Todos los dolores. Y la pomada tiene una extraña inscripción que asegura que viene directamente del Tíbet. Horroroso, Julio. Te cuento que horroroso. Los divinos macaneadores que tantas alegrías nos dieron a vos y a todos los argentinos, ya no son vendedores ambulantes. Siguen vendiendo. Pero ahora tienen sitio fijo. Despacho con alfombras. Salen en televisión. Salen en las tapas de algunas revistas. Y ya no son pobres. Ahora son ricos y famosos. Chau los pelapapas. Chau muñequitos de papel. La gente está demasiado apurada. ¿Te acordás de ese tango que te gustaba tanto? Ese tango de Laurens que dice cómo cambian las cosas los años. Ahora no hace falta que pasen los años. Las cosas cambian a tal velocidad que el titular de la tarde desmiente al titular del diario de la noche y el titular del diario de la noche es desmentido por el titular del diario de la mañana. Te explico. Hay un crimen. Un crimen horrible. El diario dice fue encontrada el arma asesina. Por la tarde el diario dice el arma encontrada no es el arma asesina. Al día siguiente el diario dice son inútiles los esfuerzos para encontrar el arma asesina. La noticia final es desconsoladora. Nunca existió un arma asesina. Nunca existió ese crimen. La víctima se suicidó. Parece que estaba deprimido. En cuanto al amor, Julio, también figura en los diarios. Al lado de las cotizaciones de la bolsa encontrarás estos avisos. Futbolista muy viril te espera en su departamento. Y te cuento otro. Grandota, linda de cara te espera solita en casa. ¿Qué me contás? Y sigo ampliándote la información. El otro día murió un actor. En los últimos tiempos la crítica lo había descuartizado. Lamentable actuación de un actor del que se esperaba mucho más. Deslucida actuación de un actor. Una buena obra teatral y un actor que no merece ese texto. Insisto, el otro día murió ese actor. ¿Sabes cuál fue el titular de las primeras planas? Ha muerto una gloria de la escena nacional. Vos me dirás, por eso, Susana, lo que hizo Gardel fue mágico. Sí, Julio, fue mágico. Pero tengo la sospecha de que en nuestro país hay que morirse para que te perdonen la vida. Porque si estás vivo, molestás, pensás, tenés ideas, sos un testigo. Opinas, te indignás. Es embromado esto, es triste, es muy injusto. Y al mismo tiempo recuerdo que en Rayuela vos escribiste Es necesario cambiar la vida sin moverse de la vida. Sí, es necesario cambiar la vida viviendo, como en una frontera, como con una bandera levantada. Aunque el enemigo esté cerca, aunque parezca que avanza. De la vida no nos sacará nadie. Y nadie nos sacará la ilusión de haber vivido cambiando la vida. Mientras tanto, yo sigo escribiendo y esperándote en algún café de París Para llorar un poco, juntos. Porque llorar juntos es como sonreír. Música 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 Música